Angie siempre ha querido conocer el mirador más espectacular de Colombia La Piedra del Peñol Y que grabáramos un poco de nuestra música aquí Pero para eso tenía que superar uno de sus miedos más grandes Darle de comer a las llamas Pues Angie siempre le ha tenido mucho miedo a este animal Le dimos el alimento de las llamas y que empiece el reto Poco a poco iba superando su reto y ya estaba por cumplirlo Pero aún seguía corriéndole a las llamas ¿Cómo fue tu experiencia en la comida de las llamas? Bien ¿Bien? Pero me da miedo para que se te acercan mucho ¿Que se te acercan? Sí Y como tuvo el valor la traje a la Piedra del Peñol Y de cerca se ve mucho más gigante